Estaba buscando por la calle y gritando Wey, que pedo Es que yo sin ti ¿Por qué censuran esa parte? La de como un loco toma esa parte Que pedo, o sea, es la radio Que pedo, wey, ¿te has dado cuenta de eso? Ay, neta, wey Hola, yo soy Armando, de Gia, compa Y aquí tenemos otro videoblog Y estoy con mi primo, Isaac O sea, los quiero presentar A ver, ¿de qué prende este? ¿Qué pasó, mijos? ¿Qué onda? A todos lados Aquí andamos y vamos a ir a un lugar para brincar Y ahí van a ver qué onda Y le voy a grabar otro vlog No piensen que le voy a estar subiendo puros vlogs Porque creo que este ya va a ser el tercer vlog que le voy a subir No, no, o sea, no le voy a estar subiendo puros vlogs Le voy a estar subiendo muchos vlogs Pero van a haber videos Diferentes, parodias Sketches, videovlogs Pero vlogs va a ser Va a ser más diario, pues ¿Todo bien? Sí, man Vamos para allá, pues Ya llegamos Mira A ver si no me dan Sí, a ver si no me dan copyright por la canción de Bond Mira Isaac, graba esto, graba esto, mira Agárralo, así mero, así mero A ver, puedes hacer una mamita más para atrás No te caíste, güey No te caíste, güey Si me era rico yo Suelta la GoPro A ver, ahí va Dos, dos Van a ser tres Miren, miren No sé cómo va a haber salido Pero me di las tres ya Un tiempo aprovechando para mandar un saludo A Hugo Peralta Andrea Blanco Y Denise Ramos Que por ahí me ha estado hablando Ya voy a ver quién más Tania Sierra Muchos saludos de todos ustedes No se me acordé de otro ¿Qué onda? Me imagino ando caminando Me van a marometer heladito A ver si me sale Espera, espera, espera A huevo que me salió Quiero agradecer también mucho a las personas Que entran al video Y le dan like de volada Porque apenas como que van Siete reproducciones Y ya tiene ocho likes Me encanta eso Muchas gracias a todas las personas Que lo hacen Y bueno muchas gracias por ver este video Suscríbanse que vamos a llegar a los mil suscriptores Diles que se suscriban Suscríbete y sale en mi canal El canal de Armando Muchas gracias por ver este video Y compártelo con todos sus amigos Para que este canal crezca con todo Todo bien pues muchas gracias Bye